Tú eres la princesa de mis sueños, tú eres la mujer que había esperado La que inspiró mis versos, y aún sin conocerte, de ti ya me había enamorado Hay algo en tu mirada que fascina, solo verte el cuerpo se me enchina Me queman los deseos por ser tu dueño, y es que eres más hermosa que mis sueños Dame, dame un beso, yo necesito estar contigo, mi amor se desborda como el agua de un río Dame tus caricias, quiero sentir todo tu fuego, que a través mis ganas es lo que más anhelo Quiero despojarte por completo de tu ropa, besarte en los pies y terminar en tu boca Yo pongo mi vida, mi corazón, todo en tus manos, lo que tú me pidas por tu amor yo lo hago Si tú me dejas por ti puedo ser, tu rey o tu esclavo Hay algo en tu mirada que fascina, con solo verte el cuerpo se me enchina Me queman los deseos por ser tu dueño, y es que eres más hermosa que mis sueños Dame, dame un beso, yo necesito estar contigo, mi amor se desborda como el agua de un río Dame tus caricias, quiero sentir todo tu fuego, que a través mis ganas es lo que más anhelo Quiero despojarte por completo de tu ropa, besarte en los pies y terminar en tu boca Yo pongo mi vida, mi corazón, todo en tus manos, lo que tú me pidas por tu amor yo lo hago Si tú me dejas por ti puedo ser, tu rey o tu esclavo Tu rey o tu esclavo Tu rey o tu esclavo Amén.